bueno amigos pues aquí vamos a seguir haciéndole las pruebas a este bomba hidráulica de una troca de dompe este cliente dice que pues no sube y realmente no no sube no tuvimos que subir como ya vieron poniéndola directo aquí y aquí alimenta entonces cuando eso pasa a veces sospechamos que este está mal lo tenemos que probar pero vamos a empezar probando estas válvulas estas válvulas traen aquí esta tuerca ahí entonces con una llave de tres cuartos se la quitamos le quitamos esta tuerquita y vamos a hacer una prueba de magneto de magnetismo a ver si es una de las más sencillas que yo que yo sé verdad entonces a lo mejor algunos van a decir no pues es la mejor forma pero funciona siempre si tienen van a ver que si esta válvula este sirve este magneto sirve vamos a ver que lo jala el desarmador se va a tener que mover si los dos se mira ahora te lo voy a poner subir ven como se jala lo meto en medio medio y eso quiere decir que esta bueno esta bueno entonces lo ponemos en su lugar estas 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 son las válvulas aquí esta válvula yo limpia aquí con aire para ver si si era necesario quitarla porque a veces están tapadas pero no vamos a llegar hasta allá todavía porque allá adentro se tapan por lo sucio pero estamos viendo que esto sirve entonces el aceite está muy limpio entonces vamos a descartar por el momento que están las válvulas tapadas vamos a hacer pruebas fáciles primero primero lo más fácil antes de sacarle el corazón al paciente entonces vamos a hacer la prueba esta a ver que reacción tiene ahí mismo también está el desarmador por aquí lo metemos ahí y le escuchamos al botón de bajar este es el de la válvula de bajar mira si ves como se mueve quiere decir que este también está bueno ya está lo regresamos normalmente simplemente si